Y además ha gastado Luke y la andanada de artillería Qué lástima de verdad, Prieto Pues Epsilon que empata el partido así de forma tonta Ha ganado el buscar y destruir Epsilon en la ronda 11 Y ha metido dos banderas en los últimos 5 segundos de mapa De verdad, qué mala suerte está teniendo el equipo de Team Eretix Pero esto Prieto que se va a ir al stopwatch Antes ya hemos visto que el equipo de Team Eretix lo ha gestionado muy bien Y que al final lo han acabado ganando el equipo de Bast Así que esperamos que pase exactamente lo mismo Aquí en el Main Stage se están preparando ya el partido de United contra Lightning Pandas Y supongo que en el Bravo también estará empezando ese Team Caliber Ese partido de Team Caliber Y supongo que Team Eretix ya al menos que no nos lo pongan en el Charlie No lo veremos, ahí está, volvemos al Periscope Está realizando Team Eretix en su cuenta oficial de Instagram Pero de momento el stopwatch Y Prieto que la bandera la ha sacado el equipo de Team Eretix Y que van a poner la bandera Van a poner la bandera, primer ataque Para el equipo de Team Eretix A ver si puedo apreciar el tiempo en lo que lo han metido Lo han hecho bastante rápido Es que no ha dado tiempo Menos de 30 El primer ataque habrá sido, sí Como mucho, 40 segundos habrán sido Está en rojo Menos de 30 porque está en rojo Está en rojo, no, menos de un minuto Menos de un minuto Como mínimo unos 36 segundos Deben de restarle A este Tomar la bandera Y al equipo de Epsilon Que lo tiene que hacer prácticamente perfecto Vamos Metod Las kills de ahora que son importantes Grande El equipo de Team Eretix Que se lleva la primera Responde Epsilon Se ha llevado otra más Ha sido una doble para el equipo de Team Eretix Doble también para Epsilon Tiene que defender Tible para Eretix No me lo cambies ahora por favor Muchísimas gracias Eretix ya se ha llevado otra Defendiendo el equipo de Eretix A la perfección Esto que va a ser mapa Esto que tiene que ser mapa Vamos Eretix Defendiendo el equipo de Epsilon Que respawnea realmente lejos Otra kill más para ellos Esto que prácticamente se ha acabado Vamos Eretix Epsilon que se lleva una kill Sigue aguantando Metod Se lleva una Metod Vamos Tiene que terminar ya Esto está durando demasiado El equipo de Epsilon Que les había hecho anteriormente Una doble Lo tienen que aprovechar Esto que se termina Marcador global 2 a 1 Ganando el equipo de Team Eretix Prieto Team Eretix Que está a un mapa De pasar a la loser bracket A la ronda Número 2 Contra el equipo De Rise Nation No pasa nada Porque el hardpoint Lo van a ganar Nosotros que mientras tanto Mientras empieza ese hardpoint Nos vamos a ir con este United contra el equipo De Lightning Pandas Pues sí Pues un partido de transición Para nosotros Efectivamente Es un buen partido Para ir viendo Antes de que arranque Ese cuarto Ese cuarto mapa Y esperemos que sea el último Punto caliente Ante Epsilon De momento De momento Empieza Muy fuerte 79-11 Royalty Que de momento Decía Royalty Que iban a ganar el partido Por 3-0 Bueno Aquí van a intentarlo Sí lo iban a intentar Pero de momento Estamos viendo Que United Efectivamente Va realmente bien Rachas además Para Claystar Y estamos viendo A la izquierda De nuestras pantallas Que el equipo de Team Caliber Le va ganando de 100 puntos El equipo de Ghost Gaming Ahora ha sido una 4-piece Para ellos Dominando el equipo de Team Caliber Ese partido Prito Que al fin y al cabo Era lo que nos esperábamos Sumando en este hardpoint Del bunker El equipo de United Estamos con Clayster Con el capitán Aguantando con este STG Mirando esa zona de la cueva No va a haber a nadie Se va a meter a disputar El equipo de Lightning Pandas Clayster Que ha dejado muy tocado A uno Se ha sacado todas las rachas La andanada de artillería Y el Stuka doble Que se lleva Prestini Perfecto Para conseguir sumar Estos últimos 25 segundos Y el equipo de Lightning Pandas Que va a llevar Dos efectivos A disputar Estos últimos 20 segundos Clayster Que sigue aguantando Desde el hardpoint Puede ser la forpi Se ha quedado sin balas ArtCities Vaya desgracia Para el jugador del equipo De Lightning Pandas De momento Prieto Parcial Estremecedor 130 a 12 Lightning Pandas De momento De momento Mordiendo polvo En los primeros compases de mapa Es la paliza Más grande Que hemos visto En este torneo De momento El parcial De momento Es prácticamente seguro De que es el más grande Si, si En el open bracket Bueno Ya han ganado un equipo 250 ¿Cuánto? A 6 A 6 A un equipo Lo dejaron a 6 No sé cuál Supongo que estaría mi padre Jugando en ese equipo Pero bueno Ahora se pone a sumar El equipo de Lightning Pandas Prieto En este hardpoint De la calle central Pero es que claro Has fedeado al equipo De United Se han sacado todas las rachas Y ahora pues lo vas a tener Realmente complicado Para remontar el partido Bueno el mapa Sí, efectivamente Pues vamos a ver Si es capaz de Ponerle remontar Ya no sé Pero al menos Ponerle las cosas difíciles Lightning Pandas A United El desgaste Insisto United que ha jugado En el día de hoy Un partido Lightning Pandas Que lleva Más de 5 partidos Jugados en el día de hoy Y algunos de ellos Han sido largos Partidos de 2 horas Así que Bueno eso evidentemente Pasa factura Sobre todo Cuanto más tarde se hace Ahora son las 11 Claro Estás fatigado a las 6 de la tarde No es lo mismo Que estar fatigado a las 11 Efectivamente Voy a llevar la doble Para completar la 4-piece La ha dejado muy tocado A ese jugador Que estaba en la parte central El mapa Pero de todos modos Prieto lo importante Es que el equipo de United Está sumando puntos Ahora no porque Se ha salido Estaba sumando puntos En este hardpoint De la cueva Y lo más importante Todavía Es que siguen manteniendo Esta diferencia De 100 puntos Frente al equipo De Lightning Pandas Pues eso es Vamos a ver Prestini Que está rotando El siguiente Esaquil es muy importante Para asegurar El siguiente punto Se le va a llevar Enable Bueno evidentemente No se tenía la posición ganada Ahora el problema Es que viene otro jugador Del equipo de United De la Arcities Triple para ellos Y van a empezar A sumar este punto caliente De las ruinas Ventaja de 100 Y bueno Este mapa Un poquito descafeinado Si efectivamente Nos esperábamos Más oposición Por parte del equipo De Lightning Pandas La verdad 160-58 Sigue sumando El equipo de United En este hardpoint De las ruinas Doble para Feloni Ahora que está Aguantando Como puede En esta zona Del pilar caído Doble ahora Para Clayster Perdón Una para Clayster Otra más Para Prestini Doble en el computo global Para el equipo de United Que parece que se van a quedar Con estos últimos 30 segundos De hardpoint Y está preparando La rotación El equipo de United Para el siguiente hardpoint Del bunker El equipo de Lightning Pandas Que bueno Es que directamente No está en el mapa No está acertado No le sale nada No ha ganado Ni siquiera Una rotación Y esto Que matemáticamente Lo podría llegar a cerrar El equipo de United En el siguiente hardpoint No Ya no lo pueden llegar a cerrar Matemáticamente Así que tendrán que esperar Como mínimo al siguiente Pero bueno Están bien emplazados En este hardpoint Del bunker Prieto Y que es cuestión De minutos De segundos Que el mapa caiga A favor del equipo De United Pues sí Efectivamente He operado con el gallo Ya son las 6 de la mañana Ya son las 6 Seis pasadas Se nos ha pasado con el tema De Heretics y tal Pero son las 6 pasadas Y no hemos bajado De 1000 viewers Así que Yo me quedo un partido Gracias a todos los que Nos habéis seguido Todavía no Este es el último partido Ah es verdad En teoría es el último partido Tiene razón Tiene razón O sea que Heretics Juega ese último partido Este No, no Por cierto Heretics tiene que jugar Otro más Hoy Pero en plan Estarán hasta la una Jugando Eh Creo que está previsto Que jueguen como mínimo Hasta la No lo he previsto Creo que sí Pero se ha hecho un poco tarde ¿No? Quiero decir No creo que les hagan jugar A la una Me parecería súper feo La verdad Bueno No lo sé No lo sé Pero Pero es que si no Mañana No les va a dar Tiempo Hacer todo el Championship Sunday Se ha retrasado Madre de Dios La paliza que le ha pegado Team Calibert También a Ghost Gaming Pero es lo que hablamos Yo creo que A Team Heretics Le van a hacer jugar Esa ronda Dos del Loser Bracket Como mínimo Como mínimo Se la deberían de hacer jugar Porque yo recuerdo Que en Atlanta Que fue cuando Heretics cayó en eliminado En la segunda ronda Frente al equipo de De Unilad Fue a partir de la ronda Tres del Loser Bracket Donde Se jugaron ya El día siguiente Así que como mínimo Heretics Que debería de jugar El partido que está jugando Ahora contra Epsilon Y otro más Que sería contra el equipo De Rise Nation En teoría debería de ser eso Sí, sí Y bueno, sí, ves Luminosity Contra Splice En el Charlie Es un partidazo Que en teoría Parte como favorito Luminosity Ya que bueno Ninguno de los dos equipos Está demostrando el nivel Que tiene en este En lo que llevamos de torneo Pero creo que Luminosity Parte como Como favorito Nosotros que Prieto Pues bueno Poco hay que comentar Acerca de este partido De Lightning Pandas Contra United De United con clara Superioridad en el hardpoint Aunque Lightning Pandas Parece que se había puesto Las pilas De todas formas Tenemos ya Prieto Al equipo de Team Eretix En pantalla Que vemos que tiene Una diferencia De unos 30 o 40 puntos Respecto al equipo de Epsilon Pues sí Bastante Importante La ventaja Que tiene aquí Eretix Aunque está recuperando La Ventaja El Equipo de Epsilon En este hardpoint De la bodega Y el que no está Recuperando ventaja Es Lightning Pandas Que la diferencia Es cada vez Mayor Antes era de 100 puntos Ahora es de 130 Y United Que va a cerrar El mapa Aquí Porque caen Las rachas de Cluster ¡Bum! Adiós, Bonjar Y así una doble Con la kill Que se van a hacer En la zona central Va a ser una triple Esto que no va a dar tiempo Para más 250 108 Gana el equipo de United Con asombrosa superioridad Del equipo de Lightning Pandas En este primer mapa De recordemos La winner bracket Round 1 Nosotros que seguimos Con el partido De Team Eretix Siguen manteniendo Esa ventaja Había sido una triple Para Epsilon Pero el hardpoint Está bajo dominio Español Bajo dominio Del equipo De Team Eretix Prieto Que recordemos Para los que os incorporáis El streaming a estas horas Que de momento Va ganando 2 a 1 Al equipo de Epsilon A tan solo un mapa De pasar a esa Ronda 2 Del loser bracket En la cual espera El temible equipo Norteamericano De Rise Nation Yo veo muy complicado Ese partido Si además Con el cansancio Que lleva el equipo De Team Eretix Rise Nation La verdad que Muy difícil Muy difícil Prieto Pero a ver Primero hay que llegar Si lo consiguen Es un milagro Si efectivamente Si lo consiguen Es un auténtico Milagro Vaya Pero bueno No hay que vender La piel del oso Antes de cazarlo Dice el dicho Así que de momento De momento Eretix Que no ha terminado Este partido Aún Ni mucho menos Está con una ventaja Bastante notoria En el hardpoint Pero el equipo De Epsilon Ni mucho menos Ni mucho menos Se va Se va a rendir Muy buena kill A hora de Metoz Ha sido una triple Para Team Eretix Tienen control A hora de este hardpoint De la estatua Pero lo importante Es lo que está haciendo Metoz Y es rotar Al siguiente punto caliente Esta kill Que ha sido clave Pero finalmente Lo acaban eliminando El respawn De autobús rojo Que lo tiene ganado El equipo De Epsilon Y ya tiene ganada El combinado inglés Esa rotación Al siguiente hardpoint Prieto En la que sí que Podría llegar a remontar La diferencia Que llevaba Atesorando el equipo De Eretix A lo largo del mapa Pues sí La diferencia Que no es tan grande Son unos 30 puntos No más Efectivamente 163 Me ha parecido Que tenía el equipo De Eretix Y vamos a ver Tiene que andarse Con cuidado De Eretix Porque Les pueden remontar Fácilmente aquí En cualquier hardpoint Y lo que necesitan Ahora Es justamente eso Sumar un buen hardpoint Y al menos Tener ese colchón De 50 60 puntos Aunque te puedes permitir Hacer una mala rotación Y vamos a ver Eretix Que lo va a intentar Recuperar Ahora No ha sido posible Ha sido una doble Para Epsilon La barra roja Vemos como Crece poco a poco Se acerca A la del nivel De Eretix De hecho Se van a poner por delante Como decíamos Y La cosa que se pone Cada vez peor Para Eretix Que ya vende la rotación Se va a ir al siguiente A muelles Hay que conseguir kills ahora Y se ha puesto por delante De hecho el equipo de Epsilon El equipo Si, si ahora mismo Si, se ha puesto por delante El equipo de Epsilon Pero bueno El equipo de Team Eretix Que está bien emplazado En este hardpoint De los muelles Y es lo que decimos Pierdes la rotación Al hardpoint Al segundo hardpoint Y ya es muy complicado Sacar de ahí Al equipo enemigo Han sumado los 60 puntos Enteros El equipo de Epsilon Pero ahora es turno De sumar Para el equipo de Eretix Bien colocados ya En este hardpoint Del muelle Las kills de ahora Que son claves Hay que aguantar este push Por parte del equipo De Epsilon La primera kill Que se la han llevado Los ingleses Metoz Que siga aguantando En esta esquina Del hardpoint Acaba cayendo finalmente Ha sido una triple A favor de Epsilon Un hipotético quinto mapa Me asusta Si, a mi también Porque el buscar y destruir Ya sabemos que no es El fuerte Perdón Del equipo de Team Eretix Triple ahora, ¿no? Y ha sido una Triple efectivamente Para el equipo de Team Eretix Que va a sumar Posiblemente Estos últimos 15 17 segundos Que deben de quedar De hardpoint Y Metoz Pues que ya Está pensando en la rotación Ya está por esta zona Del subterráneo Forzando el respawn Del equipo enemigo E intentando ganar Este respawn favorable De cara al siguiente Hardpoint de la bodega Prieto Vemos que el equipo de Team Eretix Se ha colocado Por arriba La barra azul Es mayor que la barra Dole, Metoz Roja Esta triple Que es Metoz No, finalmente se lo ha llevado El jugador de Epsilon Pero bueno No pasa nada Hay que hacer el retake Al hardpoint de la bodega Prieto Un hardpoint muy importante De cara al devenir del mapa Ahora si, se han puesto por delante Unos 20 puntos de ventaja Para Eretix Metoz Que se está saliendo Completamente Está consiguiendo Las kills más importantes Para su equipo Metoz Prieto Que está haciendo Un fin de semana Espectacular Haciendo Haciendo gala Del emblema Que tiene Beat the best Así que meto 15-20 puntos Necesita Eretix Para que a Gorgo Le salga rentable el viaje No sé si está por ahí No sé si está en realización Gorgo Se ha ido ya Gorgo Así que bueno Pues muy buena noche Se estará viendo De camino su casa El partido De Team Eretix Se la ha subido A Gorgo No, no No está viviendo El partido con su equipo Duras declaraciones De Prieto Y esto chicos Que parece que se va a terminar Deben de quedar escasos Tres segundos Ahí está Victoria Para Team Eretix Tres a uno Ya casi Ni lo celebran Ya no hay ni Tremstalk Ya no gastan energías En celebrar Ya dicen Para que Nos las vamos Nos las vamos a guardar Para ganar Al equipo De Rise Nation Rise Nation Los ganadores De la CWL Atlanta Que van a ser El próximo enemigo De Team Eretix ¿Cómo han sido Los partidos De De Rise En esta fase de grupos Hacer un poco de recap Contra Face Contra Face Perdió Pero en el último mapa ¿No? Sí Contra Lightning Pandas Ha perdió también Contra Red Reserve Ha quedado Cuarto de su grupo Fue el primer partido Ganó Que ganó Tres a dos Pero a Tainted Mines También le ha ganado No tiene sentido Algo estoy fallando No sé Algo estoy fallando Sí estás fallando Face Contra Face Perdió Contra Lightning Pandas También Creo que contra Red Reserve También Y que solo le ha ganado A Tainted Mines ¿Sí? Yo diría que sí Es que si no no hay Explicación de que hay He quedado Cuarto Vaya Yo creo que habrá sido así Porque quinto ha quedado Tainted Mines Que Bueno hace tiempo Hace bastante tiempo Iba Nordic Ganando A lo mejor Rise no está también 1 a 0 Y Tainted Mines La organización Neozelandesa Que podría irse Para su casa Lo que tú dices Preto Igual Rise no está también Y el equipo de Letix Tiene opciones Aunque ya decimos Si veíamos difícil El partido de Bast El partido contra Rise Nation Lo vemos realmente Complicado Aunque si Hay un equipo europeo Y español Que lo puede hacer Es el equipo de Team Eretics Que sin duda Se están dejando La play O la play iba a decir La play iba a decir Se van a dejar el alma Y la vida Para ganarle Al equipo de Rise Nation A pesar de llevar Contra Complexity Complexity Que Team Eretics Ya ganó Bueno Una Complexity Pero ganó a Censor Que estaba en Lightning Pandas Ganó a un integrante Del equipo de Complexity En En la En la anterior ronda De jugarse El pase a grupos En Birmingham Así que bueno Ya Censor ya sabe lo que es Morder el polvo Contra los españoles Así que En caso de que Team Eretics gane Rise Nation Podría volver a vivirse Esa misma situación Bueno Podría ser peor ¿No? Que un Complexity Podría ser un Sí, sí, sí Completamente Aunque Complexity Está a muy buen nivel Este fin de semana Ya lo hemos visto Hoy Que no ha estado A tan buen nivel Como lo estuvo el día de ayer Vamos Eso bajo mi humilde opinión Bueno Pero mañana ya será otro día Sí, efectivamente Eretics que tiene que jugar Bueno Partido contra Rise Nation Si lo gana Será la primera vez En su historia Y creo que en la historia De un equipo español Que jugará el Championship Sunday Y si no Pues Team Eretics Que ya pues Tendrá que volar para España Porque caerán eliminados De la WL Si al del Sería si ganasen Lo más lejos Que ha llegado Un equipo español Hasta ahora Sí Efectivamente Ningún equipo español De momento Ya ha hecho Eretics e historia Clasificándose a unos grupos De la WL Bueno Recordamos que el equipo De Movistar Riders Compuesto por Los dos belgas Sammy y Puni Se clasificaron A la de Birmingham Del año pasado En Infinite Warfare Pero Era un evento Para solo equipos europeos Una WL como tal Con equipos de todo el mundo Únicamente ha sido El equipo de Team Eretics Que recordemos Se clasificó a grupos En Atlanta Y en Birmingham Así que Y bueno Ningún equipo español Obviamente se ha clasificado Para el Para el Championship Sunday Así que sería la primera vez En la historia Y ese partido De la RISE Que se tiene que jugar En breves ¿No? Sí, sí En breves En cuestión de 15 minutos Se debería de jugar ese partido 15 minutos Y me estoy tirando un triple Como mucho 15 minutos Debería de empezar ese partido Cuanto antes Es que llegarán Muy fatigados Sí, vamos Muy fatigados Muy fatigados Y es que Deben de llevar Yo creo que 12 horas Ya jugando Lo mismo que nosotros Casteando hoy 8 horas No, no, no Ellos han empezado antes Ellos Yo diría que han empezado Una hora antes No, al final no ¿Al final no? No, al final no Vale, pues Llevan lo mismo Que nosotros Que nosotros llevaremos Yo han empezado Un poquito más tarde Que nosotros Pero bueno, más o menos Bueno Llegar al evento Estar despiertos Y mentalizarse Para el partido Que al fin Ya al cabo Se tu ambiente desgasta Psicológicamente Deben de llevar Bueno Psicológica y físicamente Deben de llevar 9-10 horas Ya pensando ya En los partidos Que tenían que jugar El día de hoy No me acuerdo ya Ni de qué equipo Tenía Rice tú Rice, Gunless TJ Gunless TJ Halley Slasher Nueva incorporación Por Method Y Looney Y Looney Así que Es que son cuatro Nombres De De Aupa Cuatro Hombres Es que No, no Es un Equipo Está muy complicado Está muy complicado Como de otro planeta ¿No? Un poco Sí TJ Halley Que por Por Una parte de la temporada Que para mí Era el mejor jugador Del mundo Sin ninguna duda TJ Halley Cuando Rice Nation Ganó ZWL Atlanta Para mí Era el mejor El mejor jugador Del panorama internacional Y de largo además Y Jalley era Bueno era Y sigue siendo Un pedazo de jugador Pero No están pasando Por buenos días El equipo de Rice Nation En esta CWL Seattle Que bueno El único partido Que han disputado El día de hoy Pues lo han perdido Contra el equipo De Lightning Pandas Que de momento Van perdiendo Este partido 1-0 Contra el equipo De United Pero ganan este Buscar y destruir En USS Texas Por 2-3 Estamos en la cámara De Royalty Con el Sniper Chequeando Esa Esa parte De El equipo de United No va a ver a ningún jugador Si intenta subir Arriba Esa zona del cañón Pero tampoco Lo consigue en primera instancia El equipo de United Que está planteando Un ataque Perdón El equipo de United Que está planteando Una defensa Bastante pasiva Finalmente Gonjar Que se lleva La primera sangre El equipo De Lightning Pandas Que ya Tiene que empezar A mover Ficha Prestini Que elimina Gonjar Con el Sniper Enable Que gana Esta zona De las barcas Se va a poner A plantar La bomba Le van a caer La granada Lo van a dejar Tocado Ahí está Finalmente Felony Que elimina Enable Otra más Para Clayster Que elimina Shotik Se queda tan solo Con vida Royalty Con el Sniper Lo tiene Realmente complicado Y además Tiene que plantar La bomba Porque finalmente No lo ha conseguido Plantar El jugador Del equipo De Lightning Pandas Intenta pegar El tiro A ese jugador Que se situaba En la zona De cafetería Finalmente No lo ha acabado Consiguiendo Ronda A favor del equipo De E-United Prieto Este mapa Que al menos Bueno Está más disputado Que el primer hardpoint Pues sí Tampoco es muy difícil Pero bueno Tiene razón Tiene razón Algo más disputado Sí Al menos Lightning Pandas Se han encendido Los monitores En este buscar y destruir Sí La nueva incorporación De United También estamos viendo Ahora ese Team Caliber Ghost Gaming Team Caliber Que ha ganado El primer mapa Por paliza Y lo está pasando mal En el buscar y destruir También nos lo podrían dejar Puede ser la última ronda Podrían dejarnos ese partido Porque aquí van 3-3 Total Todavía queda mucho mapa Por delante Pero bueno Vamos a ver El ataque de Lightning Perdón La defensa de Lightning Pandas El ataque de United Celo Que ha caído Kleister Que es el portador de la bomba Y está plantando Pero lo va a hacer en breves En el objetivo de B Atención al salte Si asoma Va a morir ¡Pum! ¡Bum! ¡Uuuh! ¿De qué le ha ido? ¿De qué le ha ido a Kleister? Ha tardado un poco en disparar Gonjar, ¿no? Así que ha sido una milésima Una milésima de segundo Pero como no Ha tardado esa décima de segundo Necesaria para eliminar A un jugador de Y United Prieto Muy buena kill de Enable Sobre Prestini 4 para 2 Ahora favorable Al equipo de Lightning Pandas Y Kleister que no está plantando la bomba Se le ve el arma Un poquito Se le ve el arma ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Hola! Se la está jugando mucho Kleister Se le mete el flick Se la está jugando mucho Kleister Quedan 25 segundos Arcity se acaba con Enable Y es un 1 Es un 2 para 3 Es un 2 para 3 Es un 2 para 3 Y ahora van a rotar a hacer objetivo Lo sabe Royalty A punto de morir Piña a los pies Además 2 para 2 Doble de Arcity Queda solo Gonjar 7 Está emblandando la bomba Si cae ese jugador Adiós ¡Uy! ¡Qué lástima! Pobre Gonjar ¡Uf! Tío, Gonjar que no se la pega Finalmente está muy tocado Gonjar que vuelva a fallar No No Gonjar Quítate el sniper Por favor Porque no ha servido para nada Ya lo siento decir esto En esta ronda 2 para 4 Que se hace el equipo de United Prieto Y si lo has visto El equipo de Lightning Pandas Que ha intentado hacer la estrategia Del doble Del doble francotirador Finalmente no les ha salido Lo llevaba también Royalty Y lo han acabado Eliminando Aquí estamos en cámara Con Arcity Un jugador que La temporada pasada En Infinite Warfare Fue uno de los jugadores Revelación Sin ninguna duda En el Call of Duty anterior Y en este juego Que también está siendo muy importante Para Para su equipo Para United Nos vamos a ir ahora Con el punto de vista De la defensa Del equipo de United Nos vamos a ir Con el propio Arcity Que va a pusear Esta parte Esta parte del interior Del barco Esta zona del pasillo Va a intentar ver A algún jugador Del equipo de Lightning Pandas Pero Los jugadores Los ositos Que están puseando Esa zona de las barcas Y podrían plantar La bomba de B En cualquier momento Royalty mirando Con el sniper Esa parte central Finalmente ha acabado Cayendo a manos de Arcity Otra vez vemos Que en ataque El equipo de Lightning Pandas También ha optado Por llevar ese doble sniper Y ahí está Gonjar Que elimina a Prestini Felonic Que anteriormente había eliminado Azote con otra más para Arcity Que elimina a Gonjar Clayster Que elimina a Enable Forpis A favor del equipo de United Ronda Que se lleva El equipo de Clayster 5 a 3 en el marcador Prieto A tan solo una ronda El equipo de United De poner el 2 a 0 en el marcador Eso es Ferenci Espero que el partido de Eretics Empiece antes de que termine Este encuentro Porque Pinta que puede terminar Incluso por 3-0 Si termina este partido No sé si van a dar otro más Me parece que no Porque no está programado Así que no Yo diría que no Pero igual hacen la excepción ¿No? Ya dicen Pues vamos a acabar el último partido Y ya Ya cerramos stream De todos modos Eretics Que debería de empezar Debería de empezar Lo antes posible Vaya Yo dudo De que jueguen hoy La verdad Pues igual es eso Y pueden estar atentos Porque yo el móvil No lo tengo aquí No lo tengo para mirar Las notificaciones De Code Gamepedia Así que desde realización Si pueden estar atentos Y nos lo pueden A ver que dice Y nos lo pueden decir Si finalmente terminan hoy Yo finalmente tienen Que jugar Aunque como tú bien dices No sería descabellado Que la organización Haya dicho Bueno chicos Lo juguáis mañana Y ya Y con calma Vale Nos confirman Que bueno No nos confirman Que se vaya a jugar hoy Pero en teoría Se debería de jugar Porque se están jugando Varios partidos De la ronda 2 Por ejemplo Por ejemplo Luminosity contra Splice Está jugando Que también nos lo podrían Pinchar en algún En algún momento Prieto Ronda Que parece muy de cara Para el equipo de United Y va a ser la última 3 para 1 Rachas Para el equipo de United Que tan solo convida Neibol 1 para 3 Que se tiene que hacer Y tiene que desactivar La bomba Además esto que ya está GG para el equipo de United Que va a poner el 2 a 0 En el marcador Y a Neibol Que finalmente Lo van a pillar Y bueno Que esto de momento Se está acercando más Bueno El pronóstico que había hecho Royalty La verdad Se está cumpliendo Pero al revés un poco De momento Hay un United 2 a 0 A un mapa De pasar A la siguiente ronda Del winner bracket Y ahí está Pues vea justo Sabemos como ha quedado El hardpoint Si nos lo pueden mirar Desde realización Os lo agradeceríamos Chicos Perfecto Nos lo confirman ahora De momento Que Luminosity Ha pegado Lo ha ganado Luminosity El primer hardpoint Así que Y ahora chicos Pues nos vamos a ir A una A una pequeña Pausa Volvemos en En apenas 5 minutos Estamos aquí De vuelta Con el desenlace De este partido De A United Y con la información De si Timeretics Juegan streaming o no Hasta ahora chicos Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 a la gente que básicamente necesitaba un sub-player y ya no tenía un pro-league que estaba en su equipo. Así que fue básicamente un de las, como un de los listos de opciones. Para ser fuera de la línea de la línea, obviamente tu stock no es tan alto como un jugador, no importa lo que te performan. No importa lo que tu equipo es. Es un día antes de la rodilla cuando necesitamos a la rodilla para Seattle y necesitamos hacer que tengamos la práctica de tiempo. Así que nosotros necesitamos hacer una decisión ahora. Tyler Bello es uno de los players que que estaba disponible cuando todo esto estaba sucediendo, fito exactamente lo que queríamos con un mejor comunicador, un poco más en Search and Destroy. Podía llevar ese estilo de fast paceda y ir con Prestini. Así que llegamos a él, el negocio comenzó con Complexity, y el siguiente día estaba en el equipo. Este es donde me belong. Este es donde me merece ser. En los últimos dos o tres eventos, me sentí que, por ejemplo, por el circuito nacional, por el open bracket, me sentí que estaba tan fuera de lugar, y me sentía bien de volver a donde me pertengo. Creo que no hubiéramos llegado si no hubiéramos llegado a la top 6. Creo que con este equipo, en este evento, estamos jugando a las estrellas, para el primer lugar, pero si llegamos a la top 3, no diríamos que serán desappointados con lo menos de la práctica que hemos tenido en el evento. Creo que ir a la temporada 2, es donde verás nuestro equipo brillante. Bueno, pues chicos, ya estamos de vuelta. Aquí veíamos un vídeo de Felony, la nueva incorporación del equipo de United, y bueno... Sí, decían que con este equipo United, que evidentemente va a ir a buscar el top 1, pero que no se sentirían decepcionados si hicieran un top 3, con el poco tiempo que han tenido para entrenar con Felony, ¿no? Felony que comentaba también que se sentía fuera de lugar, jugando partidos del Open Bracket, y que se siente bien... Sí, tiene razón. Se siente bien estando donde cree que... Y donde debe. Donde pertenece. Donde debe estar, efectivamente. Exacto. Y bueno, nos acaban de confirmar, que bueno, nos lo acaba de confirmar el propio Journey, se ve que ha puesto un tuit, y ha dicho que sí, que finalmente van a jugar el día de hoy contra Rise Nation, y en cuanto empiecen, pues os lo intentaremos pinchar en cuanto podamos, chicos. Nosotros que de mientras, como buenos aficionados al Call of Duty, vamos a disfrutar del desenlace de este partido entre Lightning Pandas y el equipo de United, y que bueno, esto ya va a ser la primera bandera para el equipo de United en el primer ataque que realicen. Esto que posiblemente se termine con un 3-0, ya que el equipo de United de momento está siendo bastante superior al equipo de los Pandas, Prieto. Pues sí, es precisamente este hombre, Felony, el que ha puesto la bandera, el que estaba hablando en el vídeo. Yo creo que Felony sí que ha aportado mucho a este United, un jugador muy, muy agresivo, acompañando a Prestini. Yo creo que forman un equipo, un bloque muy, muy potente, eh. Fíjate, Felony que se hace a 5, y no se ha llevado al sexto porque se lo ha quitado Clayster. Sí, sí, no, no. Entre Felony y Prestini, tienen un poder de slay-eo brutal. Arcities y Clayster, control de mapas. Clayster es un jugador un poquito más inteligente. Arcities es una buena mezcla, ¿no? Sí, sí, sí. Entre un jugador agresivo, ¿no? Y un jugador, bueno, que tiene control de mapa. Muy bien balanceado el equipo de United, podríamos decir. Sí. Y bueno, que el equipo de Lightning Pandas ha hecho 3 kills en un minuto y medio. Se ha sacado todas las rachas Felony, Clayster que se ha sacado, me parece que solo se ha sacado esa bomba planeadora, y esto que va a ser ya el 3-0 en el marcador a favor del equipo de United Lightning Pandas, que bueno, ya puedo ir pensando en el rival que va a tener en el loser bracket, porque el partido se le pone muy cuesta arriba. Prestini que está esperando a que lleguen sus compañeros. No, finalmente lo van a eliminar. Y Ghost Gaming que finalmente, mira, ha ganado ese buscar y destruir y este tomar la bandera. Prieto, que falta de 4 minutos para que termine esta segunda mitad. Lo va ganando 2-0. Ghost Gaming que a pesar de que ha sido apalizado en el primer hardpoint, se ha recompuesto y posiblemente gane este tercer mapa, ponga el 2-1 en la serie. Y volvemos con este United contra Lightning Pandas, que insisto Prieto, posiblemente esto acabe por la vía rápida. Pues sí, la Indic Pandas que ya puede estar contento con el día que ha hecho hoy, a pesar de que se vayan con un sabor amargo quizás hoy al hotel por haber caído a losers, yo creo que hace 8 horas estaban en el open bracket. O sea que han tenido que pasar por toda una fase de grupos, han jugado 4 partidos seguidos, han terminado primeros. Doble artillería, han gastado 2 artillerías, han gastado un piloto de caza para, bueno, para prácticamente nada, para tener presión en esa zona de carbón y conseguir así sacar la bandera. Va a ser aún una situación de banderas cruzadas, pero ojo que el jugador número 3, que es Shotic, está colado en la base del equipo de United. Esa kill que es clave, ¿quién se la va a llevar? Prestini, Shotic, se la acaba llevando Shotic. Esto que posiblemente sea bandera para el equipo de Lightning Pandas, ¡pero la va a devolver Feloni! ¡La va a devolver Feloni! ¡Pero Shotic ya saca rápidamente la bandera! Feloni que sigue colado en la base. Clayster que ha respawneado en esa zona del autobús rojo. Acaba cayendo a manos de Gonja Royalty que le hace el chal a Feloni. Se la lleva finalmente el jugador del equipo de United. Se puede llevar otra más Feloni. Se revuelve finalmente. Acaba cayendo este que va a ser posiblemente bandera. Ahí está bandera que coloca a Shotic, que se ha hecho él. Él solo se ha hecho toda la jugada. Ha eliminado a Prestini. Ha devuelto la bandera. Ha cogido la bandera de la base enemiga y la ha puesto 1-3. Reduce diferencias a falta de 1-30 para que termine esta primera mitad del equipo de Lightning Pandas. Eso es. Una pequeña esperanza para ellos después de empezar tan mal este primer mapa. Un 3-0 cambia bastante la perspectiva del mapa de 3-0 a 3-1. Y ojo que vuelve a sacar otra bandera. Y rachas para Shotic. Y va a ser bandera. Le quedan 25 para ese piloto de combate que es muy importante. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso ahí? Shotic. ¿Por qué? Qué importante es el piloto de combate en este mapa. De malas rachas que ahí no tienen ningún tipo de sentido porque tenían ganada la zona de fútbol. Me ha empezado el partido. Vamos, Eretix. Vamos, Eretix. Eretix, Rise Nation. Partido complicadísimo para Eretix. Si ganan, se aseguran el top 12. Top 12 que sería repetir lo mismo que hizo Lightning Pandas en Birmingham. Ir por el loser bracket y acabar entrando al top 12. Y lo más importante que comentábamos. Estábamos hablando hipotéticamente. Este partido es muy difícil. Es decir, yo creo que Eretix con lo que ha hecho hasta ahora... Sí. Se puede ir contento. Se puede ir contento. Sí. Ah, están por... Eh... Están por top 16. Top 16. Claro, porque todavía tienen que criticar todos los equipos de Winner. Sí, efectivamente. Hay que sumar siempre una ronda más. Eh... Eretix puede estar satisfecho. Bueno, si ganan, lo que comentábamos antes, luego tienen Complexity. Si ganan a Rise, pueden ganar a Complexity. Parecía una debacle cuando perdieron contra Gigi y Orange. Pero al fin y al cabo... Fue un jarro de agua fría, eh. Sí. Al fin y al cabo han salvado yo creo que los muebles. Llevan de momento un muy buen top. Oye, Lightning Pandas ha puesto el 4-3. Lightning Pandas ha puesto el 4-3. Efectivamente, una remontada bastante espectacular. Y lo que comentamos, Team Eretix. Que aunque... Si pierde contra Rise Nation es seguro que van a estar enfadados. Porque no es para menos. Has perdido el partido. Pero... Pueden estar contentos de la remontada que han hecho en Seattle. Que por cierto, van perdiendo pero de muy pocos puntos, eh. Peleando de tú a tú el partido. El equipo de Eretix al equipo de Rise Nation. No, no. Si... Ganarlo no creo. Pero ponerle las cosas difíciles... Vamos, sin duda. Porque no hay que creer, Prieto. Hay que creer. Además, vamos a... Vamos a hacer un poco de balance. Sí que es verdad que Eretix está muy cansado. Pero Eretix viene rodado. Ha jugado un partido antes. Físicamente y psicológicamente van a estar agotados. Pero bueno, Rise Nation viene frío. Rise Nation viene frío y eso que lo podría aprovechar. Viene frío y viene de una dinámica algo negativa, eh. De la fase... Efectivamente. Eso que lo podría aprovechar el equipo de Team Eretix. Que sabemos que con el momentum a favor son unas auténticas bestias. Son jugadores muy, muy veteranos ya, eh. Ah, no. El 4-3 lo había puesto United. Pensaba que era la Lightning Pandas. Estábamos viendo... Pero que son jugadores, eh... Rise Nation, muy, muy experimentados, eh. Que vamos... Sí, tiene razón. Pero bueno, va a ganar. Ahora mismo seguro que ellos ven a Eretix como... Bueno, pues un rival... Lo deben de ver como una Cenicienta. Como una princesita. Pero ojo, esa princesita no tenga... Tenga un cuchillo guardado en el vestido prieto. Exacto. Este mapa que ha terminado. Ghost Gaming que ha puesto el 2-1. Y ojo, Team Caliber no sea otro próximo equipo que vaya a la loser bracket. ¡Ojo! Y esto que puede llegar a ser bandera para el equipo de Lightning Pandas. Y ahí está. Han pasado de un 0-3 a un 4-4. Parcial de 4-1 para los Pandas. Muy bien. Ahora... Estos últimos 3 minutos que lleva el equipo de Lightning Pandas. Ese final de la primera mitad y este principio de la segunda lo han hecho realmente bien prieto. Además tiene la iniciativa el equipo de Lightning Pandas y ahí está Eretix que... 103 a unos 115 puntos irá aproximadamente el equipo de Raid Nation. Y además Eretix que tiene control de ese hardpoint de la bodega. Se han hecho una triple, pero el hardpoint que me parece que se ha quedado en blanco. Efectivamente, ahora mismo... ¡Qué pena! Ahora mismo... Empate, empate. No, no. Empate, tal cual. Sí, bueno. Pero el hardpoint no está ganando el equipo de Team Eretix. Está bajo su control. Pero ya prieto que deberían de ir pensando en el siguiente hardpoint del aparcamiento. De todos modos, Eretix que por un momento estaba en cabeza. Estaba ganando el partido. No, no. Está de tu a tu, eh. Qué importante es ganar el primer mapa, eh. Les va a dar la vida. Sí, es muy importante porque luego vamos a un B&D y un B&D dudo que Eretix pueda ganarle a Raid Nation. Sí. O sea que el hardpoint les da, luego el TLB, aunque pierdan el buscar y destruir, luego un hardpoint. Ojo que... Bueno, yo creo que las opciones de Eretix pasan por ganar el primer mapa en gran parte, eh. Sí, efectivamente. Completamente de acuerdo contigo, prieto, porque Team Eretix ya estamos viendo a lo largo de este fin de semana y a lo largo de todo el juego en B&D tienen una dinámica... 8 banderas, eh. Un tanto complicada, efectivamente. Y ahora la bandera que la va a sacar el equipo de E-United para poner el 4-5. Y efectivamente lo van a poner, se pone por delante el equipo de Clayster. Y nosotros que seguimos viendo el partido de Team Eretix contra Raid Nation. Sumando el equipo de Team Eretix ahora con los últimos puntos que había sumado el equipo de Raid Nation en ese hardpoint de la bodega. Se ha puesto ligeramente por delante, pero ahora el equipo de Eretix que tiene que sumar en este hardpoint del aparcamiento. Están muy bien colocados, han hecho muy buenos tradeos. Ahora con esta doble les va a permitir seguir sumando puntos, prieto. Me lo estoy creyendo, me lo estoy empezando a creer. Ojo, Eretix no le dé un susto a Raid Nation y ojalá, ojalá consigan ganarles, prieto, porque sin duda alguna sería histórico para el code español. No, no, sin duda. Ojo Metoz que se mete, vamos, queda uno más. Bien. Hay un jugador dentro también de Eretix por ahí. Bien Eretix. Y se pone por delante. Se pone por delante Eretix, 164 puntos para ellos. Y 151. 151. 151. Bueno, pues unos segunditos para rotar al siguiente, donde sin duda ya estará esperando el equipo de Eretix. Vamos a Eretix. La tienen que aprovechar. Vamos a este buen retake. Muy buena doble. Hay que conseguir la triple. Hay que eliminar a ese jugador de arcos. No puede sumar el equipo de Raid Nation. Qué pena ese doble que se han hecho los americanos. Qué pena. Ahora completan la triple. El conjunto norteamericano confirma la four piece. No pasa nada. Ahora se pone en cabeza el equipo de Raid Nation. Yo también te digo. Hoy mismo, a primera hora, a las 10 de la noche, creía imposible este escenario que estamos viendo ahora. Y lo hemos comentado antes que más bien, bueno, más bien antes de, me parece que era el tercer o cuatro partido que dábamos. Yo ya veía difícil que el equipo de Eretix ganara al equipo de Bast. Finalmente lo ha hecho y este equipo que nunca va a dejar de sorprendernos. Siempre hay que creer en ellos. Pero Raid Nation que ahora ha recortado distancias en el marcador. Y es más, se ha puesto en cabeza unos 10-20 puntos que separan al equipo de Raid Nation frente al equipo de Eretix. Pero que gracias a esta doble y esta muy buena rotación al hardpoint de la casa, pueden recortar diferencias. Pero ahora ha sido una doble para Raid Nation. Vamos, Metoz. Hazte grande. Hazte grande aquí desde esta parte de arriba de la casa. Lleva uno a la racha. Lleva cinco, me parece. Sí, efectivamente. Y se va a terminar el partido de Lightning Pandas contra United. Finalmente, 0-3. Gana el equipo de Kleister. Pasan a la siguiente ronda. Perdón. Los Pandas.